grave atentado el gobierno petro en contra de la vida de millones de colombianos por nelson roberto pardo giraldo apreciados lectores y queridos amigos como siempre quiero expresarles a todos mis compatriotas un mensaje de firmeza y entusiasmo en estos momentos críticos por los que estamos pasando y nuestra decidida valiente y frontal lucha en contra de la política destructora del gobierno petro y en este caso creería yo con la más grave de las acciones y políticas en contra de la humanidad que es el de atentar en forma perversa y malintencionada en contra de la vida de millones de seres humanos representados en niños mujeres jóvenes hombres adultos mayores ancianos y todas las clasificaciones que ustedes les quieran dar conocí el tema de la salud hace ya varios años cuando existió el instituto colombiano de los seguros sociales y ss en mi condición de fundador y miembro de la junta directiva de la asociación de usuarios del seguro social fue una labor muy interesante y una lucha permanente en defensa de la vida y la salud de los trabajadores afiliados al seguro y sus familias cuyo servicio no era el mejor había muchas fallas tenía grandes falencias muchos procesos cuestionables fenómenos de corrupción los pacientes podían morir en las puertas de un hospital según el criterio del vigilante y los resultados finales lo llevaron a su liquidación fue un modelo manejado por el estado colombiano como lo pretende hoy petro fue un fracaso importante anotar que no todo era malo había un grupo de médicos y personal de la salud muy preparados pero la estructura del instituto lo superó viene posteriormente la ley 100 de diciembre de 1923 de 1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones esta ley ha sido la base de creación y construcción de este sistema de salud para todos los colombianos que durante todos estos 30 años se ha ido fortaleciendo y creciendo con muy buenos estándares de calidad en el servicio con una cobertura muy importante del 98 por ciento a nivel nacional una de las más grandes frente a muchos países del mundo el ponente esta ley fue el entonces senador y hoy expresidente álvaro uribe vélez ha enfrentado esta ley muchos ataques por la izquierda del país y hoy con mucha más razón en cabeza de petro este ha sido un sistema de salud construido a lo largo de los años con mucho esfuerzo esta no ha sido una tarea fácil especialmente el manejo financiero que ha permitido en la mayoría de casos tener unos muy buenos resultados a pesar de algunos otros casos de corrupción y malos manejos en que estas instituciones manejadas por algunos políticos las han llevado a la quiebra pero ese no es el modelo que ayer había deficiencias claro que sí no hay duda alguna por ejemplo los casos de la colombia profunda son una muestra de ello pero no hay que destruir todo para cumplir con unas metas fáciles de cumplir y de implementar con unos buenos proyectos adicionales el mejor ejemplo de fortaleza y éxito del sistema lo demostró en la pandemia cuando se salvaron miles de vidas con la labor titánica y heroica de los médicos las enfermeras terapistas auxiliares técnicos y por supuesto todas las clínicas y hospitales a nivel nacional luchando día y noche por salvar a muchos pacientes de la muerte que siempre anunció la pandemia la parte financiera del sistema hay que manejarlo con filigrana para poder tener siempre los recursos que permitan la operación eficiente y oportuna de cada ps el tema de las tutelas ha sido crítico porque han desbordado los presupuestos en razón a que los procedimientos autorizados son de alto costo como el de cirugía plástica en mujeres para aumento de partes de sus cuerpos y otro más con el descalabro por las medidas de este gobierno en relación con la destrucción del sistema de salud la mejor muestra ha sido la del cambio de modelo y operadores del sector de los profesores aglutinados en feco de y no sé si en otros sindicatos y asociaciones da vergüenza ver a tantos profesores y sus familias haciendo largas filas para que no les den razón de nada ni citas ni medicamentos ni autorizaciones ni terapias menos cirugías parece que estuvieran en cuba también debemos tener muy claro que el gobierno en un plan macabro presentado por petro y por la ministra corcho le anunciaron al país sin sonrojarse ni vergüenza alguna que se proponían destruir el sistema de salud de colombia para ello una de las fórmulas y la principal era ahogarlas financieramente y para ello el ministerio de salud no les giraría las grandes sumas en billones de pesos que el estado les adeudaba hacia mucho tiempo por esta razón la corte constitucional ordenó al ministerio de salud y protección social desembolsar a la cps la totalidad de los recursos que fueron aprobados con el acuerdo de punto final que no se hubieran cancelado a la fecha y esto debería cumplirse en el término de dos meses esta decisión fue adoptada por la sala especial de seguimiento a la sentencia t 760 de 2008 que mediante auto 2882 del 20 de noviembre de 2023 declaró el nivel de cumplimiento bajo de la orden vigésimo cuarta esta orden no se cumplió sólo parcialmente según parece por orden de petro y a gotas el objetivo de esta decisión era garantizar la adecuada asignación de recursos gubernamentales para costear servicios y tecnologías de salud así como en asegurar que las cps reembolsarán estos gastos luego de su entrega a la población en un proceso llamado recobro para servicios no cubiertos por la upc ni los presupuestos máximos estas órdenes fueron reiteradas al gobierno en el mes de febrero de 2024 pero desde la dirección de la adres estos mensajes era motivo de burla valdría la pena que las autoridades judiciales investigarán y avanzarán en las mismas como la corte suprema de justicia la fiscalía general de la nación la procuraduría y la corte constitucional entre otras para asignar responsabilidades desde la presidencia el ministro de salud y el director de la entidad antes mencionada entiendo que ya hay acciones judiciales en tribunales internacionales sobre las que me voy a referir en mi próximo artículo por medio de la resolución 2364 de 2023 que establecido el aumento del valor de la unidad de pago por capitación upc para la vigencia de 2024 será del 12,01 por ciento lo que equivale a un millón 444 mil 86 pesos anuales que el gobierno paga por cada persona afiliada al sistema de salud este incremento representa cuatro mil 11 pesos diarios aportados para la salud de los colombianos este punto es vital y entiendo que esta cifra es insuficiente para la operación del sistema la magnitud del desastre es monstruosa no olviden estas cifras de colombianos que hoy no tienen servicio de salud por cuenta exclusiva del gobierno petro chuchuchu eps intervenidas o con solicitud de retiro del sistema sanitas cinco cero 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 punto cero cero millones de afiliados nueva pc uno cero 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 millones de afiliados eps servicio occidental de salud 750 mil afiliados eps seriously 50000 millones de afiliados asmet salud 1 600 millones de afiliados en sanar 1 700 millones de afiliados famis sanar 2 900 millones de afiliados d había saludo unos 600 millones de afiliados ahora 5 millones millones de afiliados compensar 2 millones millones de afiliados. Gran total de colombianos sin salud, con grandes riesgos de muerte. Total, 26 550.000 millones de compatriotas. Esto es un crimen, da vergüenza. Quiero finalizar haciendo énfasis que en este modelo de asociación público-privada que viene funcionado con gran éxito, han participado en las muchas discusiones con el gobierno Petro, grupos muy importantes de ex ministros de salud, las EPC reunidas en ACEMI, entidades muy importantes de asociaciones de médicos y personal de la salud, las facultades de medicina a nivel nacional, los partidos de oposición como el Centro Democrático y sus parlamentarios, Cambio Radical y sus congresistas, que han dado la batalla muy duro, algunos otros partidos y las mujeres y hombres valientes de la Comisión Séptima del Senado que hundió el proyecto de reforma a la salud. De todas las propuestas, el gobierno aceptó el cambio de algunos de los textos presentados en las discusiones y a la hora de llegar al estudio de las mismas, éstas venían con el mismo texto sin un solo cambio de los acordados. Mienten, mienten y mienten. Cosa tan horrible. El país ya no aguanta más maltrato y las vidas de millones de colombianos en grave peligro.